Buenos días a todos. Les damos aquí la bienvenida desde esta transmisión del Seminario Permanente de Análisis Gramatical del Colegio de México. Y hoy, como parte de las actividades de nuestro seminario, tenemos verdaderamente a un invitado de lujo. Tenemos aquí con nosotros a Ángel Gallego, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos va a estar hablando sobre teoría de fases, intentos de unificar la localidad en gramática generativa. Y, por supuesto, vamos a hacer una muy breve presentación de Ángel. Muchos de ustedes lo conocen por su trabajo. Pero solo como una breve introducción, Ángel obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde actualmente trabaja. Es decir, está vinculado a esta institución desde el inicio de su exitosa carrera. Y, por supuesto, es una de las figuras más conocidas en el área de la sintaxis generativa en el mundo de habla hispana. Por mencionar solo algunas de sus publicaciones, quizás las más relevantes para lo que corresponde al contenido de esta charla, pues podemos mencionar su libro de Face Theory, que hemos tenido de hecho oportunidad de revisar parte de él en el seminario. Pero también tiene un libro sobre la elipsis. Y recientemente platicábamos que un manual sobre sintaxis minimista está a punto de ser publicado también por parte de él. Él tiene numerosas publicaciones en revistas como Natural Language and Linguistic Theory, Probus Syntax y colaboración cercana con lingüistas de la talla de Ian Roberts, por ejemplo, y Noam Chomsky. Entonces, con esta presentación, pues solamente mencionar nuevamente que nos da muchísimo gusto que, a pesar de lo extraño de estos tiempos, estas nuevas dinámicas nos permitan tener aquí con nosotros a Ángel Gallego. Y Ángel, por favor. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, un momento. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. La voy a hacer... Esperen, para que se pueda ver mejor. Creo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Voy a hacer la charla en castellano, aunque el PowerPoint esté en inglés. Espero que no haya ningún problema con eso. Básicamente, lo que querría hacer en esta charla es revisar de manera rápida, de manera sucinta, si hay preguntas en algún momento puedo volver sobre cualquier aspecto que aparezca de pasada con más calma. Pero lo que querría hacer es repasar muy rápidamente algunas propiedades y algunas motivaciones que se han dado en la bibliografía de corte generativista para la existencia de los llamados ciclos o las fases. Y hacia el final de la charla, hacia la segunda mitad, me gustaría intentar plantear una variante del sistema actual de ciclos que básicamente tiene que ver con las llamadas fases. El libro que mencionaba Rodrigo en la presentación, Face Theory, es una manifestación de esa teoría. De hecho, es una versión que se basa casi de manera directa en los trabajos que hice en mi tesis doctoral. Y lo que me gustaría es discutir algunas limitaciones de ese modelo y proponer una variante. Y también ver los problemas que tiene esa variante, porque como cualquier otra variante, no está exenta de problemas. De acuerdo, esta es la estructura de la charla. Primero hablaré un poco de las motivaciones que ha habido para hablar de ciclos. Luego hablaré de la localidad, de la cercanía que tienen que tener las operaciones sintácticas. Es decir, porque se tienen que dar en dominios restringidos y no a larga distancia. Y luego, en lo que más o menos va a ser la segunda mitad de la presentación, hablaré de las nociones de accesibilidad y manipulación para formular una versión nueva de lo que Chomsky llama Face Impenetrability Condition. Y lo voy a reformular en términos de Face No Tampering Condition, por motivos que luego explicaré. Y al final habrá una serie de conclusiones. Las motivaciones. Son varias. Primero, es un viejo interés de la lingüística. Estudiar la relación entre el significado y la estructura está presente, desde luego, en la obra de Chomsky. Incluso desde antes de los trabajos que cito aquí, del 75, 76, 77. El 77 es el trabajo importante de WH Movement, pero antes hay Essence and Form and Interpretation. En el fondo, la relación entre significado y la estructura tiene una raíz semántica, filosófica, si se quiere, que tiene que ver con el llamado principio de composicionalidad, que se puede ver formulado en esta diapositiva. Esencialmente lo que nos dices al principio, como todo el mundo sabe, es que el significado de una expresión compleja se sigue del significado de sus partes, pero, crucialmente, de cuál es la estructura que esas partes establecen. Cuáles son las dependencias estructurales, sintácticas, que se establecen entre los diferentes elementos que forman parte de un dominio determinado, de un ciclo determinado. Otro interés de la teoría lingüística, como mínimo de manera explícita, en los años 40, 50, es la noción de ciclo, que tiene que ver con la idea de que hay determinados dominios fonológicos, morfológicos, sintácticos, en los que se aplican una serie de reglas y se aplican en un cierto orden y no en otro. Y hubo mucha discusión en los años, sobre todo en los años 50, finales, 60 y 70, de cuáles eran los órdenes adecuados para poder dar cuenta de la formación de determinadas estructuras. Había algunas reglas que desencadenaban otras, otras reglas que bloqueaban otras, y hubo mucha discusión sobre cuáles eran los dominios en los que se aplicaban las reglas y de qué tipo eran las reglas. En el modelo, por ejemplo, de reacción y ligamiento de Chomsky, de los trabajos Chomsky 81, 82 y los dos trabajos del 86, Knowledge of Language y Barriers, ahí también se discute, por ejemplo, se plantea un modelo de la gramática en el que hay diferentes módulos, estructura profunda, estructura superficial, forma lógica, y en cada uno de esos módulos hay operaciones específicas. Por ejemplo, en estructura profunda se aplican reglas que tienen que ver con la teoría de la X barra, en la estructura superficial se aplican reglas de tipo transformacional, y en la forma lógica, por ejemplo, se aplican otra serie de reglas, también transformacionales, pero específicas, por ejemplo, el ascenso de los cuantificadores, la sustitución de los expletivos, hay reglas concretas por cada uno de los dominios o de los ciclos postulados. La primera idea y la segunda, la idea de composicionalidad y la de ciclo, interaccionan de manera muy clara cuando uno se plantea preguntas como las que se ven en esta diapositiva, ¿cuándo se aplican las reglas? La segunda pregunta sería, ¿cuándo tenemos una derivación específica? Es decir, una serie ordenada de operaciones, cada operación en una línea, ¿cuándo se transfiere esa derivación? O sea, ¿cuándo se elimina del campo de trabajo en el que estemos manipulando los objetos que hemos tomado? Y luego, una tercera pregunta es, ¿cómo de estricto, cómo de fijo es el ciclo? Es decir, ¿hay posibilidad de que uno manipule una determinada estructura, pero más adelante se pueda volver atrás para cambiar algo o no? Esto es lo que se llama backtracking. Y de la misma manera, se puede uno preguntar, estando o trabajando en determinado ciclo, en un ciclo 1, si podemos tener acceso a un ciclo posterior estando en un ciclo previo, que es lo que se llama look ahead. En principio, estas son dos opciones que intentan evitarse. Se intenta evitar tanto el backtracking como el look ahead. Idealmente, la interpretación de una estructura se hace paso a paso en términos de lo que estamos discutiendo, ciclo a ciclo o fase a fase. Como acabo de decir, no debería haber backtracking o no debería haber una vuelta, un regreso a ciclos que ya se han cerrado. Y eso, entre otras cosas, plantea una serie de tensiones que, como se verá a lo largo de la charla, no creo que hayan sido resueltas de manera satisfactoria en la bibliografía. Hay diferentes reglas. O sea, lo ideal sería que hubiese una unificación de ciclos. Es decir, que hubiese una serie de ciclos concretos, bien definidos, y que todas las reglas que se pudieran postular se aplicasen en esos ciclos. Pero eso no parece ser posible. La unificación más reciente la intentó hacer Chomsky en el año 2000, donde básicamente, incluso previamente, en el año 95, cuando intentó eliminar los ciclos internos a la teoría de la reacción y ligamiento, donde se proponían, por ejemplo, solo para el componente sintáctico, tres ciclos independientes, estructura profunda, estructura superficial y forma lógica. Eran tres ciclos totalmente independientes dentro de la sintaxis y lo que hizo Chomsky fue unificarlos. Es decir, que solo había un único ciclo. Y eso, desde luego, tenía consecuencias teóricas. La teoría se aligeraba, se hacía más liviana, más sencilla, pero también hacía predicciones empíricas interesantes. No obstante, como acabo de decir, hay tensiones. Por ejemplo, una tensión evidente tiene que ver con las reglas que se discutían en los años 60 y 50 de asignación de acento. Cuando tenemos una palabra como nación y pasamos a un adjetivo, un derivado como nacional y a otro derivado como nacionalista o nacionalizar, pues tenemos dominios en los cuales se asigna acento, pero, por ejemplo, esos dominios son demasiado pequeños para los propósitos de otros procesos gramaticales, como puede ser el ligamiento, la asignación de función sintáctica o la determinación del papel temático que tiene un sintagma nominal. Otro ejemplo, por ejemplo, más claro quizá y más claramente sintáctico tiene que ver con la asignación de los llamados papeles temáticos que parece que opera esa asignación dentro del sintagma verbal, es decir, tal y como aparece en 2, para determinar que en una estructura como John likes himself, John se interpreta como agente o experimentador y himself como paciente o tema, necesitamos tener acceso a toda la estructura para poder establecer esa diferencia semántica, sean cuáles sean los papeles temáticos, la clave aquí es que van a ser interpretaciones diferentes asignadas a posiciones diferentes y para que se pueda ver esa diferencia vamos a tener que tener acceso a toda la estructura, no solo a parte, porque si no la diferencia sería mucho más complicada de capturar, habría que añadir maquinaria post-sintáctica para poder establecer esa diferencia de manera más paratáctica, no de manera configuracional. Entonces, como digo, ese tipo de determinación, la determinación de papeles temáticos opera a nivel del sintagma verbal, pero por ejemplo para el ligamiento, para que sí mismo, himself, sea ligado a una anáfora de John, necesitamos tener acceso a un dominio más amplio, necesitamos que John, en la posición de sujeto de la oración, pues pueda tener acceso a un, aparentemente un objeto que se ha quedado dentro del sintagma verbal, por lo tanto el dominio es mayor. Lo mismo cabría decir, por ejemplo, de situaciones en las que un operador interrogativo colocado todavía en una posición superior a la del sujeto tiene que ligar una variable, digamos, en posición de argumento interno. Ahí es todavía más la distancia. Todavía es intraoracional, pero es mayor la distancia sintáctica que hay en términos puramente jerárquicos. El problema no es nuevo, de hecho estos problemas no son nuevos. Chomsky en su libro de barreras intentó, creo que es una de las grandes propuestas de unificación de diferentes nociones de localidad así contemporánea. Esencialmente lo que Chomsky pretendía hacer en Barriers era unificar la teoría de lo que son las islas con la teoría de los llamados bounding nodes, de los nudos frontera o nudos límite y eso le llevó a una complicación importante de la teoría y creo que fruto de esa complicación se introdujeron muchas nociones, la noción de marcaje léxico, la noción de barrera, la noción de barrera por herencia, se hacía uso de una concepción específica de la teoría de la X barra para determinar qué es un adjunto como una categoría de más de un segmento. En fin, toda esa unificación requirió una complejidad que acabó con el modelo de... porque fue uno de los últimos coletazos del modelo de reacción y ligamiento porque a finales de los 80 y principios de los 90 Chomsky ya estaba defendiendo una reducción considerable del sistema tanto a nivel representacional como a nivel derivacional y pocos años después tendríamos ya el primer trabajo del programa minimalista. Más o menos la misma discusión se puede encontrar en las obras que cito de Bux, Lásnico o Uriagareka. Actualmente la bibliografía actual creo que refleja una tensión similar una tensión que no está resuelta por eso el título de la charla es teorías de fases porque no hay una teoría de fases y ese creo que es uno de los aspectos positivos pero a la vez complejos del programa minimalista porque el programa minimalista lo que hace es proporcionar los diferentes teorías de un mismo fenómeno el escenario por tanto es diferente al que había en los años 80 en los años 80 por cada fenómeno por cada construcción había una opción o una teoría pero ahora perfectamente se puede uno encontrar cinco, seis o más teorías de casi cualquier fenómeno en el que se pueda pensar teoría del caso teoría del ligamiento transformaciones ahora mismo hay una gran diversidad de propuestas para cada una de esas operaciones y de la misma manera hay diferentes teorías de fase la teoría que yo proponía en mi tesis y en el libro que ha imaginado Rodrigo no tiene mucho que ver con la teoría que proponía Cedric en 2009 tampoco es exactamente la versión de Chomsky tampoco es la versión de Dendiken ni la de Epstein y Silley que es una versión radicalmente derivacional tampoco es la teoría de Marantz ni la de Müller ni la de el mismo Juan Uriagreca entonces una pregunta para esta charla y creo que es una pregunta realista que nos podemos plantear y que está por resolver creo que es una pregunta interesante y realista para la agenda de los próximos años es hasta qué punto estas visiones o estas teorías se pueden unificar hay una pregunta más profunda que creo que no es para esta charla y no sé si se va a poder proponer o abordar de manera seria aunque Chomsky lo ha intentado es por qué existen estos ciclos sobre todo si hablamos de nociones como complejidad computacional que es una noción que el mismo Chomsky ha empleado de manera reiterada la visión que él tiene esencialmente es que el sistema está diseñado de manera óptima esto es lo que él llama la tesis minimalista fuerte para reducir complejidad y esto básicamente se lleva a cabo con la existencia de fases a él le gusta presentarlo al revés generalmente básicamente lo que nos invita a considerar es la posibilidad de que el sistema tiene una propiedad X tal que la consecuencia de tener esa propiedad de X es la eficiencia es la optimidad es el trabajo por fases el trabajo por ciclos el trabajo por dominios y hasta hace muy poco no estoy seguro de que sea la visión que hoy en día él defiende pero hasta hace muy poco ha defendido una visión en la que la existencia de rasgos no interpretables estaría relacionada con esta con esta eficiencia si no si no es así la pregunta que él se hace y creo que es una pregunta muy interesante es por qué existen estos rasgos en las en las lenguas naturales cuando menos en las lenguas que los manifiestan de manera de manera específica de manera explícita paso a la a la segunda sección y hablo un poco de la localidad de operaciones esta sección quizás un poco más técnica aunque no he intentado no ir al detalle del tecnicismo que es algo que puedo que puedo hacer si si alguien lo requiere o me lo plantea en el en el tiempo de discusión me gustaría volver por un momento a la a la idea de la aplicación de ciertas reglas en ciertos dominios que hemos discutido en la sección anterior una idea que está en casi toda la bibliografía por no decir en toda la bibliografía es que las las reglas siempre funcionan las reglas las operaciones siempre operan de manera local en dominios pequeños eso es así para reglas como procesos como la concordancia el ligamiento la asignación de apeles temáticos la asignación de caso etcétera etcétera hay algunos no demasiados pero hay algunos casos en los que se ha discutido la existencia de fenómenos que funcionan a larga distancia la la respuesta casi siempre ha sido a la existencia de esos fenómenos globales que incluso si son a larga distancia incluso si son globales no son locales tienen que poderse reducir a procesos a mini procesos locales de manera que el proceso no local es realmente una especie de fenómeno de la conjunción de procesos locales el caso que ilustra esa idea de manera de manera así paradigmática por excelencia es el movimiento cíclico sucesivo vemos y pronunciamos un sintagma interrogativo en una posición de una oración matriz pero lo interpretamos o lo podemos interpretar 20 oraciones más adentro a efectos de papeles temáticos y lo que se ha visto en la bibliografía es que ese movimiento no contiene no contiene solo un paso sino que contiene una serie de pasos sucesivos mucho más pequeños a lo largo de las diferentes oraciones que conforman esa secuencia cómo de pequeños son esos pasos se ha discutido y es algo sobre lo que podemos volver pero la clave aquí es que este tipo de fenómenos se han intentado reducir a procesos locales aunque no lo parezcan en la superficie hay otros fenómenos que no creo que sean tan evidentemente reducibles a casos de pequeños pasos locales por ejemplo la elipsis por ejemplo el control quizá la obviación entonces no es como que todos los casos de fenómenos que han sido denominados long distance o global se puedan reducir a casos locales lo ideal sería poderlo reducir pero no es evidente que esto sea así en muchas situaciones otra cuestión que me gustaría aclarar y que dejo un poquito de lado aunque podemos volver también sobre ella es que hay algo que no ayuda en una posible unificación de teorías es que hay muchas nociones que de alguna manera tienen que ver con la idea de que los procesos son locales de que hay dominios para ciertas cosas pero las diferentes nociones lidian se encargan de diferentes procesos hay nociones que todos conoceréis en la biografía se habla de minimalidad condición de eslabón mínimo distintividad la misma noción de ciclo la noción de barrera la noción de bounding note o sea de nudo al inde esa fue una de las traducciones que tuvo en castellano fase los dominios prolíficos de Groman procesos de etiquetaje como los que ha estado discutiendo Chomsky los últimos 10 años la antilocalidad de Boscovich o de Abels y hay más entonces la proliferación de etiquetas tampoco es algo que ayude a una deseada reducción o unificación algo que voy a que voy a dar por por sentado que voy a asumir en la charla es la existencia de una operación básica composicional que Chomsky llama Merge que en español castellano se ha traducido por ensamble que lo que hace es tomar dos objetos y formar un objeto nuevo K en los ejemplos que se ve que tenéis aquí en 4 y 5 en 4 el ensamble se aplica a XY y se obtiene K y K es el conjunto formado por XY en la siguiente operación en la siguiente línea de la derivación por ejemplo podríamos tener la misma operación aplicada a P y a K para dar K prima y el objeto formado sería el set P con y luego el otro set el XY Chomsky en los últimos años está defendiendo que la operación de ensamble es una operación que reemplaza XY en un espacio de trabajo en un workspace dando lugar al conjunto al set por tanto cuando tenemos XY lo que se obtiene dentro del campo de trabajo que está indicado con estos corchetes cuadrados tenemos el set XY y no el set XY más X más Y por lo tanto realmente hay al operar sobre XY lo que se hace es reemplazar esos dos objetos por uno diferente que los contiene que es el conjunto y esto esencialmente podemos también volver sobre ello pero esencialmente eso se hace porque si no tuviéramos esa operación de reemplazo lo que tendríamos es una situación muy poco determinada donde no es obvio cuál es la relación entre la X que está en el conjunto y la X que está fuera del conjunto y qué tipos de ensamble qué variantes de ensamble podríamos tener Chomsky quiere evitar que haya variantes del ensamble que sean más complicadas como las que se han propuesto en los trabajos de Sitko o de Nunes o de Ruiz o de otra gente donde el proceso es más complejo es externario como por ejemplo es externario también cualquier tipo de aproximación con lo que se llama multidominante dentro de este marco teórico más restringido el que Chomsky está defendiendo hay casos de ensamble bien definidos y que no crean problemas son los casos que se ven en 6 y en 7 donde tenemos de nuevo la aplicación de ensamble a XY nos da el conjunto a XY llamemos a eso K dentro del espacio de trabajo K lo podemos combinar con Z y nos da K' como tenéis en 7 entonces hay todo ese tipo de procesos donde lo que hacemos es básicamente hacer o sea seguimos teniendo un único objeto en el campo de trabajo va creciendo pero es un único objeto la cardinalidad de objetos en el campo de trabajo en el espacio de trabajo no aumenta junto con ese tipo de procesos de extensión de la estructura la estructura siempre crece por arriba tenemos los casos de 8 y de 9 que han sido discutidos en la bibliografía y que son problemáticos son problemáticos de diferentes maneras el caso de 8 es un caso en el que por ejemplo estamos combinando estoy fijando en la parte del espacio de trabajo estamos combinando Y pero no con el set ZXY por tanto estamos ensamblando Y por dentro no lo estamos haciendo por fuera de la estructura haciéndola crecer por arriba y el segundo caso es un caso todavía más complicado en el que Y se ensambla con Z dejando dejando de lado el set XY por su lado y estas dos operaciones esencialmente estos dos procesos se han denominado en la bibliografía el primero TAKING IN se ha usado para ilustrar situaciones en las cuales hay una por ejemplo una estructura interrogativa en la que más de una frase interrogativa se mueve a la posición inicial de la oración por ejemplo en serbo croata o en ruso o en rumano existen este tipo de estructuras y lo que se ha defendido ahí es que en algunas de ellas se dan efectos de superioridad que hacen pensar que primero se mueve una de las frases y luego se mueven las demás y la idea es que las demás se mueven a posteriori pero se mueven debajo generando una situación de TAKING IN que es en principio contracíclica que cambia relaciones previamente establecidas el caso de nueve es más radical y es lo que autores como Uriah Greca han llamado submerge o Pesetsky ha llamado undermerge esencialmente son situaciones para los que piensen en qué caso lingüístico concreto está ilustrando nueve son casos de movimiento de núcleo o de situaciones en las que un determinado elemento se combina con una cabeza con un núcleo para formar un complemento esta posibilidad en los años 80 ni siquiera se planteaba porque había una restricción que impedía que un objeto sometido a transformación se moviera a una posición temática las transformaciones siempre se llevaban a cabo hacia posiciones que no fueran temáticas en Chomsky 2004 a partir de Beyond Exponatory Adequacy se asume que hay una restricción que se aplica a la aplicación del ensamble de manera que el ensamble no cambia las propiedades de los objetos sobre los que se aplica y las relaciones que se establecen entre esos objetos tampoco se cambian en sucesivas aplicaciones de la operación de ensamble entonces si miramos la cita de este trabajo de este trabajo posterior de OnFaces lo que Chomsky comenta es que un requerimiento natural de la computación eficiente es la condición de no alteración la no tempering condition que viene a decir que el ensamble de XY deja a los dos objetos sintácticos XY intactos no los cambia no los manipula si eso es así entonces el ensamble de XY puede suponerse que da lugar al set XY que es la posibilidad más simple que uno puede considerar por tanto la operación de ensamble no puede romper no puede manipular de manera grave de manera seria ni a XY ni les puede añadir nuevos rasgos ni puede alterarlos con índices o con unidades que no sean propias de los lenguajes naturales de las lenguas naturales por lo tanto el ensamble si eso es así si no se quieren manipular los objetos que se han creado ya sea X o el set conjunto XY se sigue que el ensamble tiene que suceder siempre to the edge al borde del objeto siempre tiene que hacerlo crecer y no se puede hacer cosas como las que hemos visto en las slides anteriores ni tacking ni movimiento de núcleos para entendernos porque si echamos un vistazo en cualquiera de estos dos escenarios estamos cambiando estamos manipulando estructuras o dependencias ya creadas hay algunas situaciones que se han discutido en la bibliografía en las que parece que se viola esta no tampering condition no las menciono pero no las voy a discutir uno es el proceso de herencia de rasgos que Chomsky postuló en el 2008 otra es el análisis que tiene Chomsky del movimiento del sujeto a la posición de especificador de T en su teoría de fases otro es el mismo tacking in de Richards luego tenemos el movimiento de núcleo desde siempre puesto Chomsky 2001 pero el movimiento de núcleo siempre ha sido problemático porque siempre ha sido contracíclico y luego hay otros procesos más recientes que también manipulan de alguna manera la estructura como lo que Chomsky llama el desfase es decir que un núcleo de fase pierda su propiedad de núcleo de fase que es virtualmente idéntico a lo que Epstein Sealy y Kitajara denominan cancelación de fase obviamente en gramática generativa hay antecedentes de la no tampering condition Ammons en el 70 hablaba de un structure preservation y Chomsky en los 90 hablaba de la condición de extensión que viene a ser lo mismo que acabamos de decir es una condición que se asegura de que cada aplicación de ensamble siempre va a hacer la estructura en teoría de fases hay una restricción de localidad que es más fuerte que el no tampering condition es lo que Chomsky llama phase impenetrabilidad condition la condición de impenetrabilidad de fase que fue postulada dentro de la de la teoría de fases y que de nuevo también tiene antecedentes en la bibliografía Van Riemsley que en los años 70 si no recuerdo mal tenía una versión muy parecida a lo que es el PIC entonces un poco el resumen para cortar y hacer una transición hacia el siguiente punto de la charla es que si asumimos alguna versión de composicionalidad del principio de composicionalidad tenemos que comprar alguna versión de la teoría de fases alguna noción de dominio alguna noción de ciclo la cuestión es cuál entonces vuelvo a discutir un poco el PIC porque me gustaría modificarlo en esta charla me gustaría plantear una modificación del PIC en la bibliografía se han discutido como mínimo dos versiones del PIC por motivos empíricos Chomsky en 2000 propone una versión muy fuerte del PIC que viene a decir cuando has acabado con la fase transfieres el complemento y el complemento se va de la derivación no puedes manipular ese dominio el dominio del complemento porque se ha ido en 2001 para dar cuenta de ciertos datos de concordancia él mismo propone una versión débil el PIC que requería de ciertas estipulaciones luego vuelve atrás vuelve a una versión cercana a la del 2000 en 2008 y en 2016 propone que la operación de transferencia que es la operación que supuestamente se encarga de de hacer efectivo el PIC de tomar un objeto de la derivación del espacio de trabajo y moverlo quitarlo de allí y transferírselo a los componentes semántico y fonético lo que dice en 2016 Chomsky es que transfer no elimina nada de la 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 y para defender eso utiliza datos como el de 13 este año son igualmente posibles podríamos tener que Juan piense que bla 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 o sea podríamos tener una estructura mucho más larga ahí podríamos decir que Juan piense que María diga que Elena crea que Susana sospecha y podríamos tener más subordinación hace que me preocupe o es algo que preocupa a Luis entonces el problema es que si tenemos en cuenta esa estructura compleja donde hay diferentes complementos hay diferentes oraciones dentro de de otros sintagmas verbales que a su vez están dentro de oraciones que a su vez están dentro de sintagmas verbales si la derivación va fase a fase y literalmente lo que hace la transferencia es eliminar material no es evidente como si el único material accesible es el que se corresponde con la última fase con la de digamos aquí de John thinks si ese es el único material accesible para una transformación no es evidente como se puede recuperar todo el resto del material o sea that John thinks that Mary believes that Peter bla 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 eso no es evidente como se puede repescar a menos que lo hagas todo post-sintácticamente de manera para táctica y tengas algún tipo de codificación de decir este material que he transferido en tal momento reensámblalo aquí este otro que he transferido después reensámblalo acá si no se hace algo así es difícil entender como algo como 13 puede ser posible luego me gustaría también volvamos un poco a la idea que está defendida en los trabajos más recientes de Chomsky de que lo que tenemos es un espacio de trabajo y lo que es merge es una operación que reemplaza que reemplaza objetos y genera nuevos la visión que estoy suponiendo aquí es la visión que también está defendiendo Chomsky que lleva defendiendo de manera clara desde hace como mínimo 15 años es que la operación de ensamble no está motivada es decir no hay rasgos que legitiman cada operación de ensamble esto es así tanto para el ensamble externo para lo que es el ensamble puro por así decirlo que nunca o casi nunca ha sido sí que hay propuestas que proponen que también ese ensamble es motivado pero es menos frecuente en la biografía y también sería así para el ensamble interno para el movimiento estoy asumiendo que no hay un rasgo que desencadena la transformación y sobre esto también podemos discutir porque es bastante fácil ver el tipo de complejidades en las que uno se mete si quiere ir por ese camino por el mismo motivo voy a suponer que la operación de transferencia es libre es gratuita y no está necesariamente motivada y aquí voy a voy a separarme de la visión hegemónica de Chomsky que supone que el transfer está relacionado con la valoración de los rasgos fi de los rasgos no interpretables hay varios problemas también con esa visión los comento en un artículo esencialmente tiene que ver el problema principal tiene que ver con el supuesto fial de Chomsky de que las operaciones de valoración y transferencia son simultáneas en un sistema derivacional no hay operaciones simultáneas hay una operación por cada una de las líneas de una derivación lo mismo en una teoría de prueba vas añadiendo líneas y no hay operaciones simultáneas más allá de que las puedas diseñar el contrasentido de suponer que la valoración y el borrado de hecho son tres operaciones la valoración la transferencia y el borrado son simultáneas no es evidente en cuanto empiezas a mirar el proceso con detalle y tampoco estaría motivada por la existencia de especificadores complejos que es esencialmente la teoría de Juan Uriagreca del spell out múltiple lo que yo voy a asumir es que la transferencia es opcional siempre es posible no es incompatible con estas dos visiones pero no está comprometida con ellas también voy a suponer que la operación de transferencia se puede aplicar a cualquier pedazo del workspace del espacio de trabajo es algo que el mismo Chomsky comenta en 2004 es algo que también Denny Sot en algún trabajo ha utilizado para explicar el comportamiento de las relativas libres y luego por los motivos que da Chomsky en este trabajo que he mencionado voy a suponer que la transferencia no puede literalmente desterrar el objeto del espacio de trabajo el objeto se queda ahí entonces la cuestión es de qué manera se queda ahí y qué se puede hacer con él la impenetrabilidad lo que hace en cierto sentido como aquí es capturar la noción de ciclicidad estricta es decir no queremos que haya backtracking no queremos volver hacia atrás obviamente la mejor manera de no volver hacia atrás es que no haya un atrás al que volver es eliminar ese objeto de la derivación pero ya digo que por los motivos que Chomsky da creo que eso no es posible no obstante al mismo tiempo queremos que para ciertos propósitos como el que Chomsky menciona los objetos que ya se han transferido sigan estando disponibles sintácticamente también hay otros motivos no solo los de movimiento que hacen pensar que esos objetos siguen ahí para determinados propósitos entonces una versión compatible con lo que he estado diciendo hasta ahora es que defendería que la transferencia se aplica en el nivel de fase y envía todo el material de la fase a la semántica y a la fonética dejo abierta la posibilidad de que la transferencia de la fonética no sea simultánea a la transferencia de la semántica por motivos que tienen que ver con la variación pero creo que eso solucionaría un problema un viejo problema de la teoría de fases que tiene que ver con la teoría temática es decir la teoría de fases asume que solo se envía parte del sintoma verbal a la semántica pero las teorías configuracionales de papeles temáticos lo que nos dicen es que se tienen que poder ver el argumento externo y el interno para poder ver que hay una asimetría formal y por tanto que se va a seguir de esa asimetría formal una asimetría interpretativa ¿cuáles son las predicciones? bueno si esto si lo que estoy defendiendo es que no es demasiado diferente de lo que Chomsky está defendiendo en 2016 predecimos que puede haber concordancia a larga distancia con material que haya sido transferido si hay efectos de intervención pues los estarán motivados por sintomas nominales que estén en el camino que estén en el dominio que sea sujeto que esté sujeto a la concordancia en principio también podríamos hacer movimiento de algún elemento que haya sido transferido es decir podríamos reensamblar podríamos aplicar ensamble interno el argumento interno de un sintoma verbal como se ve en 17 al al límite al al límite de la fase de sintoma verbal aunque la hayamos aunque hayamos transferido toda la toda la frase verbal toda la fase estoy suponiendo que el también y diverjo de Chomsky también que el movimiento no manipula no altera al argumento interno tenemos simplemente dos copias pero no estamos al crear una copia no estamos alterando de ninguna manera que yo vea la otra y creo que esto es así por el mismo motivo que el ensamble externo no altera un elemento cuando se le aplica ensamble externo a un elemento no lo estamos manipulando de ninguna manera entonces esto debe ser también así en el caso del movimiento del ensamble interno en breve esto lo que permite es casi cualquier operación dentro de una fase que ya ha sido transferida menos aplicar dentro de esa misma fase ensamble tanto interno como externo es decir no habría posibilidad de aplicar fusión externa fusión interna dentro de la fase que ha sido transferida pero sí hacia afuera es decir no habría un ensamble contracíclico ¿cuáles son los cabos sueltos que esta teoría o que este esbozo plantea? no son pocos habría que decir algo por ejemplo de los efectos de isla hay dos tipos al mínimo hay dos tipos de islas que se han discutido en la biografía hay islas fuertes y para esto lo que es necesario es tener una teoría de la adjunción es decir cualquier cosa que se diga de por qué las islas son dominios opacos para la concordancia o para el movimiento tiene que tener algo que decir sobre la adjunción sea lo que sea que se diga sobre la adjunción no creo que vaya a funcionar una teoría con lo que John se llama permerge porque es una operación que tiene muchos problemas tanto teóricos como empíricos me parece que esa vía tampoco va a solucionar demasiado las islas débiles por otro lado seguramente deban tener en cuenta una teoría más general sobre los dominios paratácticos porque es muy raro tener por ejemplo islas Q en un dominio que no sea que no sea matriz y aquí también habría que decir algo sobre la parametrización porque desde los años finales de los 70 80 se sabe muy bien que los efectos de isla débil no son iguales en las lenguas románicas que por ejemplo en el inglés habría que decir algo sobre la concordancia y aquí básicamente estoy suponiendo que los poderos de concordancia se pueden reformular en términos de ensamble la idea es vieja la idea de hecho viene de Chomsky 95 cuando él habla de la concordancia como un proceso de ensamble de rasgos de movimiento de rasgos y un problema para esta teoría y creo que para cualquier teoría es cómo se definen las cadenas entonces como quiera que se definan hace falta tener una representación hace falta tener más información de la que nos da incluso una teoría de fases por ejemplo para que se vea cómo de general es el problema nunca ha sido obvio aunque tampoco se ha destacado demasiado en la biografía cómo se puede definir una cadena en situaciones como las de 18 imaginemos que tenemos un verbo transitivo con un argumento interno y con un argumento externo entonces supuestamente al final de la fase se mueve al borde al edge y todo el resto del material al menos el complemento de la fase se elimina entonces sin tener acceso a esa información y la derivación sigue solo con who el argumento externo y el verbo ligero cómo puede saber el sistema que who forma parte de una cadena y que no ha sido introducido por ensamble externo en ese punto de la derivación es un rompecabezas que no creo que haya sido solucionado otro problema para esta teoría tiene que ver con la misma noción de fase es decir lo que yo estoy planteando aquí no tiene nada particularmente profundo que decir sobre por qué los sintomas complementantes los sintomas verbales se comportan de una manera especial sabemos que tienen manifiestan ciertos efectos de ciclicidad que no manifiestan otras categorías y la única teoría que conozco que dice algo creo diferente de las demás es la de Chomsky que básicamente nos dice que C y V son especiales porque están asociados esos núcleos a la asignación de caso estructural pero eso también tiene problemas desde luego para las lenguas que no tienen caso estructural habría que decir algo más entonces todo esto se reduce a tener una versión del PIC que deja el material interno a la fase transferido accesible es decir las fases son penetrables podemos penetrar en ellas pero no permite tampering no permite que se manipule esa estructura entonces la condición de impenetrabilidad se debería reformular como una condición de no alteración de no manipulación y aquí claro la pregunta clave es que cuenta como manipulación y que no y lo que estoy asumiendo es que ni la concordancia ni el movimiento ni el ensamble interno manipulan los objetos internos a una fase entonces conclusiones necesitamos alguna noción de fase o de ciclo para capturar composicionalidad es decir la idea de que determinados significados están dirigidos están marcados por una estructura de que hay correlaciones entre forma y significado que son especiales de que las operaciones son locales y de que hay cierta noción de eficiencia que se aplica es decir que no queremos backtracking el sistema que he esbozado en esta presentación es un sistema donde las operaciones son libres el ensamble es libre la transferencia es libre y la concordancia se reduce a un tipo de ensamble interno y la impenetrabilidad de fase debería también ser redefinida de manera que los elementos que están en el workspace son accesibles pero no pueden someterse a una manipulación y esto es todo aquí dejo concluir la presentación gracias si hay preguntas si podemos Rodrigo muchísimas gracias Ángel desafortunadamente por causas de fuerza mayor Ángel se tiene que retirar relativamente pronto entonces pasamos a la sección de preguntas les pediría solamente que fueran muy concisos en cuanto a la elaboración de la pregunta también pueden hacer sus preguntas a través del chat de YouTube pues mientras surgen preguntas Ángel yo te preguntaría una ¿tú considerarías que esto que nos acabas de plantear es un retorno quizás a como era la visión representacional en la que se tenía acceso a toda la representación sintáctica en todo momento ¿considerías que es algo así? Sí de hecho creo que no se puede para ciertos para dar cuenta de ciertos fenómenos de las lenguas naturales es necesario no hay escape a esa ni siquiera un sistema fuertemente derivacional como el de Epstein Silly y Kitajara donde básicamente tienes un sistema en el que cada aplicación de ensamble te da un ciclo necesitas algo más para poder capturar las dependencias que vemos en las cadenas porque en ese sistema no se pueden formular cadenas las cadenas en un sistema tan fuertemente derivacional no es posible tener una misma fotografía en la que tengas dos copias entonces necesitas tener algo adicional para poder dar cuenta de esas relaciones a larga distancia si no es imposible a mí no tienes que convencerme yo soy un representacionalista de hueso colorado como decimos en México creo que son necesarias las dos cuestiones creo que hay procesos para los cuales las derivaciones son necesarias hay ciertas reglas que suceden antes que otras pero es necesario tener un acceso a la representación me encanta esa idea déjame ver si tenemos preguntas por parte de nuestro público no sé Renato si pudieras también ayudarme con las preguntas de si estoy viendo bueno no hay en en youtube de momento no me va yo tengo preguntas pero no quiero esperar gracias por si hay otra no no adelante Renato por favor bueno hola muchas gracias por tu presentación muy interesante tengo muchas muchas preguntas pero no quisiera abusar del tiempo ni del micrófono y me voy a concentrar en una que precisamente comentaste ya cerca del final de tu presentación y que tiene que ver con con la noción de los núcleos de fase con B ligera y con C sabemos o la literatura la bibliografía lo que nos dice C y B son núcleos de fase y entonces algo que a mí siempre me ha quedado y que no me queda muy claro todavía es esto es un efecto del ensamble es decir es un efecto de cómo entran las piezas léxicas a la derivación sintáctica o es un efecto mismo de las propiedades de las piezas léxicas es decir porque lo que decías Chomsky dice que tiene que ver con la asignación de caso y si ese es el caso entonces se podría decir que se debe a las propiedades del caso de B ligera pues porque tiene la posibilidad de asignar caso acusativo etcétera entonces eso no sé si entiendo bien la pregunta porque es compleja es una pregunta a la que yo mismo lo llevo dando vueltas años pero pero sí la idea que él tiene es que esos núcleos léxicamente están asociados a esos rasgos que él vincula a la asignación de caso entonces como esos rasgos tienen que valorarse y tienen que borrarse de la estructura eso es lo único que lo único que legitima su existencia sería que estén ahí precisamente para marcar cuáles son los dominios en los cuales la transferencia es obligatoria eso en principio no está no está reñido con un sistema en el que también tengas otros motivos para transferir pero la verdad es que los efectos que se encuentran en C y en V no se encuentran en otras categorías y eso es un poco tú puedes en principio generar un sintagma preposicional dentro de otro sintagma preposicional dentro de otro pero no hay efectos de ciclicidad sucesiva dentro de esos sintagmas ni tampoco los sintagmas nominales esto fue observado por Chomsky en el 73 creo en Categories en Transformations no no sucede eso simplemente puedes tener un sintagma nominal complejo con varios sintagmas nominales incrustados pero no puedes sacar una frase Q de un sintagma nominal 2 que esté dentro de un sintagma nominal 1 y eso en principio no es esperable no es esperable por qué eso sucede sobre todo si todas las comparaciones que se han establecido entre los sintagmas nominales y las oraciones son correctos pues es todavía más chocante no chocan es sorprendente pues no creo que tengamos más allá de la intuición de Chomsky de que son núcleos especiales por los rasgos phi creo que no hay nada en la bibliografía que se acerque a una posible respuesta me parece no que yo sepa o sea eso sigue siendo un tema de investigación interesante tenemos otra pregunta de Erika Pettersen que nos sigue en Youtube Transfer se supone que es libre sin embargo al mismo tiempo solo sucede con los núcleos C y B pequeña ¿en qué sentido es entonces libre si está restringido a ciertos núcleos? en el sistema que he presentado aquí no está restringido a los núcleos ese es el sistema de Chomsky donde sí que son C y V los que determinan la transferencia pero en el sistema que he planteado aquí se puede transferir cualquier objeto es supuesto que se transfiere el sintagma verbal entero porque eso plantea ciertas ventajas para la semántica pero en principio cualquier porción de la estructura en el espacio de trabajo se podría transferir creo que intentar motivar esa operación es problemático nos lleva a rincones en los que la teoría pues se tiene que manipular demasiado se tiene que forzar demasiado la teoría para que para que nos acabe dando lo que lo que queremos que nos dé y me parece que un ejemplo claro de problema de situación no deseada es la del mismo Chomsky donde vemos que la transferencia en relación a C y V solo plantea un problema claro porque nos nos obliga a suponer que hay tres operaciones que tienen que ocurrir en paralelo y eso en un sistema derivacional es imposible de formular pues no sé si haya más preguntas también dependemos un poquito de tu disponibilidad Ángel no sabemos cómo estás podemos alargar una más porque ya me están esperando pero si hay alguna más podemos hacerla me sabe mal no poder estar más tiempo organizaremos otra entonces para que no nos quedemos con el mal sabor de boca gracias alguna otra pregunta si no hay otra pregunta solo para cerrar yo te preguntaría Ángel el fenómeno de dislocación a la izquierda siempre en tiempos pre minimalistas se consideraba como un fenómeno que no estaba sujeto a localidad esto puede ser debatible o no pero tú cómo verías la dislocación a la izquierda en este en este panorama que hemos presentado mi inclinación actualmente es que los casos de dislocación a la derecha con entonación de coma y pronombre reasuntivo que son posibles en castellano mi impresión es que la mejor manera de capturar esos datos es con un análisis biclausal y elipsis es decir que es básicamente el análisis de Denisot de las dislocaciones en las que lo que él está proponiendo es cuando tenemos los libros coma los he leído tenemos algo como los libros he leído coma los he leído más elipsis ese es el creo que es una solución mucho más interesante que la clásica transformacional o la de base generación directa porque si no o sea casi no una perspectiva cartográfica o en ciertas versiones del minimalismo lo que nos obligaba a decir era que las topicalizaciones y las focalizaciones eran esencialmente lo mismo salvo que iban a posiciones diferentes pero hay propiedades prosódicas y semánticas muy diferentes que creo que invitan a pensar que hay más estructura y más procesos en este tipo de estructuras en concreto pues muchas gracias también nos da un poco de pena que tengas que retirar pero ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y definitivamente tendremos que considerar tener una charla más grande para no quedarnos con ese mal sabor de boca que tuvimos que cerrar un poco abruptamente será un placer para mí cuando queráis y nuevamente gracias por la invitación y encantado de reunirme con ustedes cuando me inviten espero que estemos en contacto y sobre todo que se mantenga la salud y los ánimos que es lo que hace falta en estos tiempos muchas gracias Ángel te agradecemos gracias a ustedes hasta luego pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta conferencia de Ángel Gallego no sé si quisieras agregar algo Renato también quiero agradecerles a todas las personas que nos han seguido tanto por YouTube como quienes han entrado aquí a la plataforma yo imagino que si tienen preguntas eventualmente mejor podemos hacer un paquete bueno no se lo preguntamos Ángel pero le podemos preguntar y puede recibir preguntas por correo es una idea bueno muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Renato pues les recuerdo que por supuesto este evento queda grabado por favor ayúdenos a dar a conocer nuestro seminario que les recordamos es un seminario completamente abierto entonces por favor comuníquense con nosotros si quisieran ser parte de nuestras actividades mensuales y ayúdenos un poquito dándole difusión a esta charla que se queda en el repositorio de youtube pues con esto pues les traíamos a todos muchas muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos en el próximo evento del seminario permanente de análisis gramatical saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos